Usted conoce ahora sus derechos, sus deberes y sus interlocutores. Pase a la acción en el mercado laboral. Recuerde esta realidad fundamental. Mientras más corto sea su periodo desempleado, más posibilidades tendrá de encontrar un trabajo. Así que es muy urgente actuar. El desempleo es una situación difícil que se puede experimentar en cualquier momento. Esconder su situación sería un error. La mejor red que tiene a su disposición es la suya. Su entorno personal, su familia, sus amigos, sus vecinos, todas las personas con las que codea, sus redes sociales, sus contactos profesionales, compártalo con ellos. El boca a boca representa una inmensa parte de las contrataciones. Más de dos tercios de los puestos de trabajo se asignan sin que haya habido ningún anuncio. Es el mercado oculto. Por esta razón, las candidaturas espontáneas, siempre que estén bien enfocadas, suponen un abanico adicional de posibilidades. Algunas empresas dan a conocer sus ofertas de trabajo por los canales convencionales. Periódicos, páginas web especializadas, agencia de colocación, redes sociales. En su propia página web, en la sección de empleo, la mayoría de las empresas cuelgan los puestos vacantes. Responda y déles prioridad. Los trabajos temporales pueden ser un buen trampolín hacia un contrato de trabajo. Las empresas dejan raramente pasar la ocasión de contratar a un colaborador competente. Regístrese y presente asimismo su expediente a las empresas de trabajo temporal. La ORP pone también a su disposición información a través de los puestos de información self-service y en Internet. El mercado laboral cambia constantemente. Se crean nuevos puestos de trabajo. Es necesario consultarlos cada día, ya que la rapidez de su candidatura representa una ventaja adicional. Durante las entrevistas, no olvide lo fundamental. Ante un encargado de contratación, estará con una actitud... Visto, entendido y comprendido. La primera impresión es esencial. Vaya con un look de profesional. ¿Le van a observar? Valorarán su manera de saludar, su mirada, su sonrisa y su simpatía. Si al encargado de contratación le gusta su perfil, tendrá una predisposición favorable. Escuche y muestre que está motivado. Explique su relación personal con la profesión en cuestión, la empresa y las razones de su interés por el puesto. No dude en proponer un periodo de pruebas algunos días y cuénteselo inmediatamente a la OERP. Si hace esto, puede tranquilizar al empresario y sus competencias harán que la decisión concretamente se incline a su favor. No descuide cualquier pista, cualquier estrategia o información que pudiese ser útil. Si multiplica sus acciones, aumentará sus posibilidades de volver a su reinserción en el mercado laboral. En definitiva, actúe por medio de Ofertas de empleo de periódicos y sitios web Candidaturas espontáneas y visitas personales Oficinas ORP y página web del Estado de Evo Agencias de colocación y trabajo temporal Sus relaciones personales y redes sociales Sus relaciones profesionales Recuerde que su motivación influye enormemente en su comportamiento. Le empuja a tomar decisiones y a pasar a la acción, además de ser altamente perceptible por todos sus interlocutores. Es un elemento esencial en el éxito de sus esfuerzos.